y qué pasa y hoy es día de misión principal así que me dirijo donde esto ya lo preparo un poco antes ya ya sé el sitio donde tengo que ir y a hablar con la señorita que me dijo que fuera aquí como aguar a este al equipo aguar a este y a ver dónde tengo que ir en la kikawa aguar a este puto policía que no deja pasar a ver si me dejan pasar ahora los ejércitos sí hoy sí hoy sí dejan pasar a ver tengo que hablar con la yuco esta que está aquí y que sí que es el cruzarmón a por el cruzarmón de las narices hoy ha habido ahí bueno no he tirado ni por la puerta que está delante que tampoco era tan difícil bueno ahí las televisiones estas no dejan pasar por aquí entonces no pues más televisiones a mí me gusta esta ironía de bueno te voy a poner una televisión para que no puedas pasar pero uno las televisiones estas se pueden escalar porque miren bueno hay un camión que eso es más chungo pero esas televisiones así me salen otras mirad es que son cuadradas es decir se pueden subir fáciles y dos tienes algunos que pueden volar o ve las pueden reventar así que no no veo yo la la edifico bueno sí que es un juego vale es un juego y y las reglas de los juegos son las reglas de los juegos hubiera puesto una pared o como hay es decir que por ejemplo eso no sí que lo puedes saltar ese ese voy a ver si cambiar un poco a ver que tengo aquí el metal se da no está tocado a ver si cambiamos a ver si hay algo divertido voy a cambiarlo así por un largo ritmo me lo vamos a ver como lo hago es un metro en rastina no vamos a en grimo voy a hacer esto que es lo que venía hacer en un principio más bien para cambiar pero ya que estábamos pues cambiamos a organizar un poco vale pues así un bonito me ha quedado el equipo y volvamos a ir por lo que os decía este camino veo hasta más decente porque es difícil de saltar pero es alta lo que es difícil de saltar pero es que lo de las televisión y eso es un poco irrisorio menos mal que me las ponen con sinidios exclamaciones por donde no puedo pasar y esto es ya ensayo y error pues por aquí que es la única sitio donde podía ir no hay uno de estos hay uno de estos raro estos son los consejos tía los metal tiranomón creo que se llaman metal tiranomón nuestro seguro he peleado contra ellos ya por lo menos entrenando no sé si en cámara me han salido fuera de cámaras que los llaman por lo tanto que sí cuando están entrenando para evolucionar a estos en capítulos venideros intentaré evolucionar algo más de evolucionar no puedo evolucionar si la evolución de él sale del coño el de tegrismon gargomon rapismon pues la evolución de rapismon que poco a poco y supongo que los demás yendo poco a poco ya tengo conseguir el metal gargomon este black que ya me costó intentaré conseguir el normal que me queda creo que el metal gargomon normal luego subir al como se llama según como también que es esto una medalla sin más y alguno más lo que dije en el capítulo anterior que me centraron en la evolución de y huevos y todo esto es como cojones son y algo por sí y en hiper campeona el sistema que voy a utilizar es los mega campeones que o que ya he tenido pues intento para sí si hago uno nuevo pues yo que sé si hago un campeón que no haya tenido así a ver si se me ocurre alguno no sé por ejemplo que no sea un mega campeón que sea campeón que por si hago un guizarmon pues a lo mejor está guizarmon que sí que lo habéis visto pues sí que lo hago pero la evolución de guizarmon pues diré pues mirad el guizarmon evoluciona en este y luego va a estos y ya es decir lo dejaría ahí sí que lo dejaría pero si no es así si es mira por ejemplo el temón que creo que es mega campeón o campeón bueno el temón que sea que sea mega campeón pues digo pues mira este es el tema que es el mega campeón pues lo evoluciona el hiper fin aunque no lo tenga pero y pong que es campeón que también puede ser que sea el temón campeón el temón es campeón pues entonces ahí sí que me saltaría eso de hostia por aquí tampoco esperaría por aunque me jodería mucho de a lo mejor estar entrenando y gastar tiempo plan de pues tengo que parar de entrenar con este limón para porque dije que iba a hacer pero me joderás pero lo haré también intentar hacer los mega campeones de como es decir cada uno que tengo y evolucionan tres pues intentar sacar esas tres para así tener sus más más rápido y que los pueda entrenar y que ya sólo veis la hiper campeona y ya luego me aproveché yo de ellas en el sentido de más diversidad más facilidad si llega una pelea que pille que por ahí es el modo de antes no sé ya por dónde ir pero si ya estoy en todos lados no sé no sé no sé por dónde voy a ver si hay algo aquí nuevo pero que os decía más diversidad más variabilidad más todo es decir si me matan que voy a pillar es decir yo lo tengo claro todos tenemos claro que voy a pillar otra vez si yo que se me pego con un tipo vacuna que es lo peor que llevo porque las vacunas se pegan con los datos y los dimos tipo datos son los que menos tengo si consigo tener yo que sé seis o siete dimos datos con cada uno que sea tipo vacuna pues la pillada del tipo es vacuna va a ser guapa aunque me mate la primera es la segunda no va a ser como cuando estaba en la mente el señor este raro y joder lo que me costó me ajustó justo me viene como anillo al dedo justo fue el que me reventó en la mente el señor ese luego lo vencí fácil estuve entrando horas y horas y horas y sin dormir con el nodo estaba aquí vaya tontería pues mira y me viene al pelo porque es justo este dimos me costó la de dios los pases de juegos en mega que estaban muy ojos de la hiper los pasea todos a la hiper para porque es que me había pegado una paliza sin verlo luego le detecte mucho más fácil lo que me esperaba con los hiper campeones tampoco está en un nivel tanto tan bueno y está menos tratado claramente porque será un malo final y este es un malo del nodo que es fuertecillo pero pero que tampoco es nada al otro mundo ese sí que a ver con el box y con el book este que hace que los ataques se intercambio es decir lo de datos virus y todo esto y vacunas se cambien nada pero no ves es que esta vez lo vencí fácil no tanto lo vencí más fácil que justo en la mente el señor ese y ya ni te contó la vez que pide que fuese a favor y si así que no sé cómo bien a la se va al autobús se va al autobús y vamos para adelante y aquí suena la batalla de pica así que vamos a avanzar bastante en el mundo historia estoy contento por ello más entonces cada día me muera más hacer los capítulos no me noto más suelto más divertido en el sentido de que bueno más divertido que yo me divierto más haciéndolos guardar por si acaso es decir si pillamos aunque pillemos bien pues los pillamos con seguro pillamos ahí ese es el cruzar mon si mal no me equivoco así mi vista y la esfera está el gaumon este gigante si es el cruzar mon pues habrá que romperle el culo a este que su nombre pero supongo que un salvo mientras de caballero cruzado pero es que no es cruzado de hermón cruzado cruzado de hermos los armón lo llamo yo el de lo cambio por pulsar el de final me lo me lo como pero es como si fuera caballero cruzado quien hay una como una especie de escudo en el brazo derecho con una cruz su ataque es lanzar rosas tampoco me parece un nombre de más decir me parece un insulto un poco a los caballeros cruzados que no son los templos pero es que si te metes si te metes en el tema histórico más y por la rosa y pues métete el pirato de sillón estilo que es que si mal no me equivoco ni me falla la memoria del pirata de sillón sí que es un sí o no llámalos como copia tensión por si o mon y te pega lo de la rosa así estilo cruzado guay pero lo de su sadermón como cruzada es con él sino con con zeta pero bueno supongo que al cambio y que también me recuerda a la pelea está típica de que han hecho en los videojuegos por ejemplo el yu-gi-oh lo del dolor rose que no es un juego del abridor no muy conocido la verdad a mí me gusta que el estilo yu-gi-oh un poco distinto porque te tienes que mover por el tablero había movimientos en plan ajedrez de ir no como el ajedrez que te movía cada que cada bicho se movía de una cosa distinta sino que avanzabas en una o dos cajillas y tenías ventaja de campo de tres o cuatro cuando estoy metiendo una puta paliza te voy a reventar la cabeza y ahí era la batalla de yu-gi-oh dolor de las rosas que era la familia lancaster y los yo creo que eran de la pelea por francia que es un hecho histórico verdad y ahí en el juego yu-gi-oh lo metían como como que eran los personajes de yu-gi-oh lo de las dos familias sí un poco ya vale es poco a mí me moló lo jugué me lo pasé guay y por lo que iba que me le iba es decir al cruzar mones le hubiera metido otro hombre distinto no sé no no me parece correcto lo que le ha metido bueno me lo he bajado no me ha costado mucho la verdad es decir me he puesto ahí con los vacuna on fire y me lo reventó y por eso eso es lo que os decía de pillar un día pillo porque vaya mal preparado porque no tenga nivel vale pues me meto esos seis o siete por ejemplo que es como este caso virus me meto seis o siete vacunas y a ver que me para a ver que me puede parar encima los tengo ya todos entrenados a un nivel bastante guay todos es decir no no tengo yo por ejemplo pokemon en mis principios en mis primeros inicios en pokemon lo que hacía bueno vale que empezamos jugar poco a lo mejor con cinco o cuatro años lo que hacía era subir a cinco o a seis al nivel 80 y los otros tenían el 20 ya está claro cuando me tocaba una batalla en el que tenía pérdida es decir en la que no tenía de uy mira los niños es la la nokia es el tío que está absorbiendo cosas y ahí los otros no no me ha quedado ni claro que son pues a ver ahí va como un zombie para adelante a ver que nos que nos sacan un negro negro se ha quedado todo negro ahora pues aquí estoy rodeado de los niños estos sí que son el fantasma la nokia si ese es el fantasma o es bueno este que está hablando es el poseído satanás ese es el fantasma esa es la nokia y debe ser la otra la yu con la que quedan por descarte al final van a ser todos amigos beginning in the end en pasado de la hora atrás en el bueno sí que si esto es si esto es la zona 3 del endem si os fijáis aquí es donde están las cajitas y esta será la zona 2 tendrá la misma estructura así si si esta es la zona 2 tiene esta ese canal bueno 5 es más un 5 característico para subir aquí a la derecha mano derecha donde se sube a la zona 2 es como el endem pero más limpio y voy a dejar aquí el capítulo porque si no nos vamos muy largos así que hasta luego